Por DM, a algunos medios les he mandado una corrección, se le fue una tilde, suave con el link, creo que sería mejor, tu tweet tiene casi 140 caracteres y le hago RT, no podría hacer RT y tal, y se nos agradecieron, y eso lo podría hacer cualquier persona, y creo que sería el mínimo de acercamiento, pero es mucho pedir. ¿Cómo crees que estás utilizando los medios, las redes sociales, para construir su imagen? ¿Lo están utilizando bien o mal? ¿Cómo ves tú? Depende de qué medios, o sea, los peruanos, como fuera, en gran medida la están complicando, en gran medida están usando los medios, están usando la internet y las redes sociales para conseguir sus fines comerciales, luego los periodísticos. A tal nivel que hay, o sea, los medios están desfigurando un poco, ¿no? La imagen de respeto mediano, hay unos que no tienen tanto respeto ya, la complican aún más en la internet. Entonces, ¿por qué? Porque quieren miles de seguidores, miles de likes, los otros criterios mínimos y no tan importantes, ¿no? Pero que les permite, como miles, jalar visitas en sus páginas web, lo que les permitirá vender más. Y en arte, el espacio de publicidad, y convertir el medio en un espacio publicitario que publica noticias, cuando debe ser un espacio de noticias que tenga alguna publicidad. Entonces, ahora, no estoy generalizando, pero es la tendencia, al menos, de los más importantes. En general, ¿los medios peruanos dialogan con su público? No, o sea, ni hablar. No hay forma que, si tú le digas en Twitter, buenos días al comercio, buenos días a Perú21, buenos días a Perú21, que te respondan. O sea, no me ha pasado, no lo he visto. Y ahí nomás te digo que no hay diálogo. No he visto, tal vez, o sea, no he visto, y esto no quiere decir que no haya, ¿eh? Que haya un retweet, salvo algún tema muy importante, este, de algún medio, algún agradecimiento de algún medio, alguna persona por alguna fuente que le ha dado, ¿no? Por alguna corrección. Yo algunas veces, y por DM, salvo cosas muy buenas, pero por DM, algunos medios les he mandado una corrección. Si te fue una tilde, ¿sabes? Con el link, creo que sería mejor, este, tu, tu tweet tiene casi 140 caracteres y le hago RT, no podría ser RT, y tal, y, o sea, nos agradecieron, ¿no? O sea, y, y, y eso lo podría hacer cualquier persona, y creo que sería el mínimo de acercamiento, pero es mucho pedir, o sea, yo creo que los medios tradicionales que están en internet tendrían que aprenderlo. Los medios nuevos que están en internet han nacido ya con esa cultura, ¿no? En este caso, en un espacio como la mula ha nacido esa cultura, o sea, es como súper participativa y tal, es diferente, pero yo creo que los medios grandes deberían aprender de ello. ¿De alguna manera los medios están menospreciando su público en las redes? ¿Tú crees eso? Yo creo que están pluralizando su público en las redes, o sea, no los segmentan. Claro, están empezando a hacerlo, pero yo creo que tratan a todos como un rebaño, algunos medios. ¿Pero quieren llegar a todos? Sí, o sea, quiero, o sea, no me, no me, no me especializo porque publico algo que sé que la mayor cantidad de gente le va a dar click. Por ejemplo, ¿no? Mucho tiempo se criticó la república, este, porque a veces no tienes espectáculos dentro de la república.pe, creo que era su user de Twitter, no me acuerdo. Ahora tienes la república de espectáculos de Twitter, o sea, genial, pues, porque estás segmentando. La república de deportes, nadie quiere escuchar los Jores de Perú porque no le importa, da, 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 pues, este, creas república de espectáculos, estás segmentando. Eso es importante. Ese debería ser un criterio. O sea, mucho, mucho tiempo el comercio publicaba temas al fondo, ahí sí, todo lo que tú quieras. Ahora ya creo el Trome, que aunque no lo veo Twitter mucho, ya está, ya está. Entonces, es la segmentación que ya tenía, o sea, eran genial las multimarcas del comercio. Y tardó mucho en pasarlo a, a este, a Twitter, ¿no? ¿Cómo manejar las equivocaciones o las metidas de patas en las redes sociales? Algunos pequeños tips que tú podrías dar. O sea, ¿cómo evitar, cómo evitar la metida de pata? ¿Cómo una vez metida la pata? ¿Cómo manejar esa situación? Porque en Twitter normalmente se hace una bola de un error y se infla el asunto. Es que tu respuesta y la disculpa va a ir en relación directamente proporcional a la reputación que ya tengas. O sea, si es un medio muy serio, reputado, que conversa, que se acerca, que agradece y tal, y se equivoca, ¿ya? Va a tener el camino más fácil de llevar en un error, porque igual tendrá que dar las disculpas del caso y tal. Pero va a tener, digamos, mejor imagen que le va a servir de colchón cuando dé su disculpa por alguna información que no debe publicar, alguna fuente que no citó y tal. Igual le pueden pegar, pero tiene colchón. Si es un medio frío, distante, que ya ha perdido reputación, ya te imaginas qué medios pueden ser, y encima comete un error, tienes a toda la comunidad que ya estaba con el palo lista para darle de alma. Entonces, igual yo creo que tiene que dar las disculpas, pero ya te digo que será más difícil llevar la paz si es que tiene una reputación ya un poco complicada. Cosas que me han pasado a mí. ¿Qué es lo que yo hago? Uno, doy la disculpa y cito a quien me dejó la oreja. Dos, vuelvo a publicar la noticia correcta. Y tres, borro la mía. Pero no borro, o sea, no la borro porque no me capturo, ya me capturaron. O sea, tú te equivocas y ya estás capturado. Pero para... No, 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 no. No, es que por eso estás dejando dos tuistes después. Uno de la disculpa y el otro con la información corregida. Pero lo borras porque el otro es esa información. ¿Existe alguna manera de controlar o de llevarse bien con los trolls en redes sociales? Lo que pasa es que yo digo que no. Porque no estamos hablando de un perfil de usuario de la red social que sea recalcitrante, ácido, cotestatario y tal. Porque puedes tener un perfil muy radical y fuerte, pero puede ser razonable o puedes guardar todavía tus espacios. Un troll no es razonable. O sea, un troll te pega porque te pega y si le sustentas a un equipo, o sea, si te has equivocado o no, igual te va a pegar. Entonces, no. Lo que tienes que tener es una regla de comunidad, unas reglas de comunidad que te permitan tomar acciones contra un troll y que la comunidad entienda por qué le estás tomando normalmente, ignorarlo, bloquearlo, eliminarlo, lo que sea. Es un troll, no sirve. ¿Cuál debe ser el perfil de un community manager de un medio de prensa? ¿Debería ser un periodista o no necesariamente? ¿Podría ser, no sé, un tipo publicista tal vez? ¿Cuál debería ser el perfil, querés? Es que lo primero que deberíamos definir es cuál debería ser, o te diré, depende del objetivo del medio. ¿Por qué? Porque un community manager normalmente publica información que también la puede trabajar él o un equipo que trabaja con él y hace la información de una empresa. Se prepara la pieza, el gráfico, video y tal y publicas. Entonces, este community manager, si es el típico chico de 22 años que gana mil soles al mes, será normalmente el que publique. O sea, te ordena las noticias y publica. No creo que la trabaje, porque si no, no ganaría mil soles. Es un perfil de community manager el que publica. Es básicamente para las empresas. Tiene el gran reto de que si te comentan la publicación, a ver si está listo para poder responder. Número uno. Número dos. En el caso de un medio por default, creo yo, el community manager, yo creo que tendría que ser periodista. No vas a llamar a un chico de 21, mecánico, que va a publicar. Yo creo que él debe estar en la capacidad de hacer noticia, o mejor no va a ser, de trabajar la noticia con un equipo de reporteros normales, los del diario, que seguro están por la calle, y le dan la información y él también la trabaja. Es más, la detecta. Porque un community manager tiene que hacer monitorización y de pronto hay una noticia que nadie había cubierto. Mira, mira, pum, jalar criterio. Y en el caso del equipo no pueda, criterio y rapidez de preparar esa noticia, cruzar la información y publicarla. Y hasta de retuitear una, y hasta de retuitear, y ojalá los medios retuitearan. Pues, o sea, claro, cruzas la información y puedes retuitear, sería genial. Pero ya con ese perfil que te estoy dando, ya te le ve el nivel de dificultad. Es un community manager de 25, 26 años, pero ya está con mucha experiencia. O puede ser uno de 23 o de 22, que los conozco. Pero claro, acabaron la universidad a los 19, 20, trabajaron durísimo. O sea, manejan todos los medios y tal. Tienen cierta, tienen la capacidad. O sea, pero a los 22, por más, o sea, lo que haces un genio, el criterio lo formas en el tiempo. Toda esta onda detrás, que tú me explicas y que yo te entiendo perfectamente, para traducírsela a nivel monetario, a nivel director, es difícil. Sí, sí, lo que pasa es que, este es un principio general de las comunicaciones, ¿sabes? Sino que, increíblemente, nos ha pasado a todos, al momento que vas a la alta dirección, o sea, a ver si llegas. Pero si llegas, no te pones en el lugar de ese director. O sea, no aplicas empatía con un director. Y la empatía con un director tiene que llevarte a saber cuáles son sus principales objetivos como director. Y que normalmente, siendo un negocio, van a ser lo mismo que te digo, vender mucho, y ganarte la primera plana, y ganarte y marcar la agenda de la semana. Entonces, si tu propuesta de community manager, al que ya no le vas a pagar mil, sino tres mil quinientos, porque ese chico tiene otro, o chica tiene otro perfil y tal, y tienes que asociarlo a esos objetivos. Si no los asocias a esos objetivos, y vas, no, que las redes sociales, que es importante compartir. Lo que te he dicho en el inicio, que es un principio, pero si ese principio no los haces al negocio, no te van a hacer caso. Toda empresa, y un diario tal vez, es un negocio. Y necesita vender, porque si no se muere. Eso es natural. El problema está en que tienes que definir cómo es que vas a vender. Si yo quiero que me compren mi diario, publico una foto de, no sé, de algún empresario corriendo en tanga por la playa, seguro que se la van a llevar. Y a vendí. Y hice noticia. Esta foto se va a viralizar en internet seguro. Hice noticia, eso no es pues. Pero hay muchos medios que estarían, o sea, de hecho, Magali, pero Magali es un negocio el escándalo. Genial, o sea, ella vive de eso, es sincera, directa, ta, 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 es un negocio, ya está. Pero otros diarios un poco más serios, o que quieran informar, o que quieran formar cierto civismo, y ta, 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 tema es diferente. Entonces tendrían que hacer noticias, ¿sabes cuál es el problema? Que para que tú vendas, o sea, para que tú vivas de la prensa, como creo yo, que se debería tener muy buenas noticias, o muy buenos enfoques, y con entretenimiento, y no, pero entretenimiento, o sea, pero primero que te informen, y luego ver cómo me lo cuentas. Hay un debate entre que los periodistas deben tener libertad en sus cuentas personales de publicar lo que quieran, y otros dicen que si pertenecen a un medio, tienen que ir acorde a lo que el medio diga. Incluso hay algunas opiniones que dicen que el medio tiene que supervisar hasta algunas publicaciones de sus periodistas. ¿Cuál es tu posición? ¿Debe haber libertad irrestricta? ¿O cómo debe manejarse un periodista en sus cuentas personales cuando pertenece a un medio? Los activos de una marca también son la gente que trabaja para ellos. Si una marca te dice que es blanca, o que es roja, o que es negra, para no tener preferencia de colores, quienes trabajan para ella no deberían contradecir eso. Yo creo que el periodista debe tener independencia, pero contradecir lo que el medio te dice, o sea, yo, por ejemplo, si por alguna razón yo trabajara en correo, por ejemplo, que es un medio complicado, o tuviera que trabajar o me llamaron para correo, yo sé que dentro de correo tengo que tener, o sea, hay cosas que no voy a poder tocar. Aunque aún habido periodistas que durante mucho tiempo han tocado cualquier tema, también, o sea, pero si yo no creo, si lo que yo creo no lo puedo decir en el medio, y radicalmente, o sea, me castro totalmente, yo no trabajaría para ese medio. O sea, no estoy justificando que tengan que votar a periodistas, pero salvo, a ver, yo sí creo que hay normas mínimas que tienen que respetar. Pero ojo, un tema es la tendencia o la ideología que tú tengas, y la otra es normas mínimas y éticas. O sea, si un medio es serio y te da la libertad de hablar del tema que tú quieras y tal, pero en esas reglas te dicen, no, no puedes salir borracho de rodillas firmado por Magali, porque es la imagen del medio. Entonces, te das cuenta ahí, también es un tema de reputación, porque el periodista de tal medio, no, 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 o sea, te voy a votar. Tienes libertad, pero estás dentro de una empresa y es una marca la que estás representando. Tienes tu libertad de pensamiento, escribe el tema, puedes confrontar a políticos sin insultarlos, no escribes como Bedoya Ugarteche, ¿te acuerdas cómo escribió Bedoya Ugarteche? En La Ortiga. Ya, o sea, si quieres lo aceptas, si quieres no lo aceptas. Los dueños de los medios ven algunas veces a internet como un enemigo porque todo es gratis en internet y entonces de alguna media los medios tienen que vender. Entonces, ¿cómo la gente debe pagar para ver algo en internet? Es que hay un problema, ¿no? Un problema de marketing, creo yo. Un marketing malentendido. Ya, la internet es gratis, pero si yo tengo un medio imagínate que no tengo la opción de tener el medio impreso, no tengo el medio solamente en internet y tengo que pagarle a los periodistas. Pero como el internet es gratis, no voy a recibir dinero de estas publicaciones. Entonces, ellos escriben, yo publico buenas plumas y no voy a ganar nada. Ah, pero el internet es gratis, ¿eh? Pero, ¿y qué hago con ellos? Ahora, esto no me debería llevar necesariamente a tener que cobrar dinero. El intercambio en el marketing con la internet, las redes sociales, ya no solamente se traduce en dinero. O sea, hay otro tipo de intercambio. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando lancé el blog, no ganaba nada y me amanecía. O sea, tenía una consultoría en la que ganaba y en Café Taipa me amanecía. Y me decían, oye, te amaneces, no ganas nada. Ganaba reputación. Entonces, yo creo que los medios tienen que buscar esa manera de ver el intercambio, no necesariamente con dinero o en parte sí, en parte no. ejemplo, tú trabajas una nota periodística y lo más importante de esa nota, digamos, la parte medular, esos 3-4 cuárrafos más una foto es gratis. Pero si quieres tener acceso al desarrollo a la mayor cantidad de fuentes, más fotos, un análisis tal, no sé, de Hildebrand, el especial de Hildebrand ahí, tal vez yo cobraría. pero la información la tienes, lo más importante la tienes, pero el plus que me hace ser mejor te va a costar porque si no, no vivo. Y los medios deben tener ese discurso. O sea, claro, porque es chamba.